hola qué tal amigos mi nombre es david caro y como he hecho en algunos vídeos igual me tomó el tiempo de hacerlo rápidamente para tampoco cansarte estoy haciendo unas secciones en mi canal de mi parte en mi canal de youtube en la parte de reproducciones de vídeos en donde vas a encontrar cada uno de los tutoriales divididos por banda por grupo artista etcétera etcétera debido a que me escriben muchas veces por temas que ya he hecho y de pronto es difícil encontrarlos entonces decidí hacer vídeos en donde vas a encontrar solamente el artista y en la biografía de mi canal de youtube ahí en ese vídeo en este vídeo que estamos hablando vas a encontrar los links de cada uno en los que he hecho así también sabemos o puedes saber de qué he hecho cada uno en este caso o en esta oportunidad te voy a dejar los que he podido hacer de un corazón así que te animo a que puedas ver en la biografía puedas también suscribirte al canal si es la primera vez que ves y poder compartir así es que se crece esta comunidad de bajistas en donde podemos interactuar de manera alegre crecer en conjunto y seguir siendo bendecidos por dios y bendecir a otros así que nos vemos en una próxima soy david carnaval de misiones